El Señor se arrepintió de la vida El Señor dijo a Moisés Entonces Moisés aplacó al Señor su Dios diciendo ¿Por qué Señor se va a encender tu ira contra tu pueblo? ¿Que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel A quien juraste por ti mismo diciendo Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo Les daré toda esta tierra de que he hablado para que la posean siempre Queridos amigos, aquí está el famoso becerro de oro Es decir, nos vamos detrás de cuestiones idolátricas Es decir, sustituimos a Dios con el poder, con el placer, con la plata Estas son las famosas 3P Que ya el documento de Medellín en aquel tiempo nos invitaba a reflexionar Estos son los verdaderos ídolos, queridos hermanos Detrás de los cuales nosotros estamos construyendo nuestra vida ¿Quién es tu dueño verdaderamente? ¿Son estos ídolos detrás de los cuales nosotros andamos y buscamos? ¿O soy yo verdaderamente quien te he creado? ¿Soy tu Dios? Pidamos esta gracia hoy al Señor Que podamos entender No ir detrás de los ídolos Que simplemente nos engañan y crean ilusiones en nuestra vida Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén ¡Gracias!